El cantante venezolano Chino Miranda fue visto en silla de ruedas y con deterioros mientras acudía al hospital en compañía de su esposa Natasha Arauz. En un video dado a conocer por el programa El Gordo y la Flaca, el intérprete llegó al centro de salud para su rehabilitación luego de que lo hospitalizaran por unos calambres que impedían su movilidad. En el video se ve que el ex integrante del dúo Chino y Nacho se baja del automóvil para luego sentarse en una silla de ruedas sostenida e impulsada por su cónyuge y madre de su hijo. Natasha ha informado que a pesar de que se encuentra mejor sigue sin poder moverse de manera consecuente por sí solo. En el comunicado enviado hace unos días donde daban a conocer la información del cantante se dijo que la recuperación sería lenta. En la misma también se reveló que Chino estaba hospitalizado por una serie de calambres que comenzaron a atrofiar sus habilidades motoras. Por otro lado también tenemos que el cantante urbano puertorriqueño Osuna podría tener una participación en la nueva película de aventura de Tom y Jerry. Según deja entrever este lunes al artista en su cuenta de red social de Instagram, todo apunta que el artista formará parte de la película ya que en dicha red social aparece en una imagen acompañada del famoso gato y ratón. Al momento se desconoce el tipo de participación que Osuna en el filmer. Tom y Jerry dirigida por Tim Story tiene previas llegar a las salas de cine en el 2021. En su reparto cuenta con Michael Peña, Rod Delaney, Colin Jones y Ken Jones. La historia se centra en ambos personajes siendo expulsados de una casa y alojándose en uno de los mejores hoteles de Nueva York. Osuna por su parte ya ha tenido experiencia en películas, actuando en la cinta dominicana Que León 2018 y Los Leones 2019 en el papel de José Miguel León. Igualmente Osuna participó en la novena y próxima película de la saga Fashion Furious que se espera que se estrene en los cines a finales de mayo de 2021. Vindice por su parte protagoniza en Fashion Furious a Dominic Toretto.